30 minutos han pasado de las 9 de la noche. Recién escuchábamos a Tombolini. Muchachos, ¿pudieron escudriñar algo respecto de lo que está el equipo económico anunciando posibles acuerdos de precios? Una prórroga por 3 meses, con un incremento del 5% autorizado a todas las empresas alimenticias, básicamente, que ingresaron en el acuerdo de precios. Y otra negociación con el sector de la carne, particularmente, para que no suba el precio y han desmentido la suspensión de las exportaciones. Michel, aparentemente recién mencionado por Tombolini, decía que no había ningún elemento objetivo, dice el gobierno, como para que no aumenten los precios. Hablaste de carnes. En el momento hablamos con Anto de carnes. Después hablamos con, recién veíamos una reseña de diversos rubros. Aquí en el centro de Mendoza, ¿cómo les impacta? ¿Tienen mercadería? ¿No tienen? ¿Reciben lista de precios? ¿Están vendiendo? ¿No venden? ¿Hay incertidumbre? Insistimos, no pretendemos incendiar nada. Tratamos de reflejar lo más objetivamente posible qué es lo que observamos en la calle. Hablábamos de una película vieja y una película nueva. Una película en blanco y negro, haciendo alusión a un dato que parece ser que era vetusto, viejo, desactualizado. La inflación de julio que recién se conoció hoy por decisión del gobierno nacional de no haber anticipado el dato de la inflación, como todos los meses, una semana antes, sino postergándolo después de las elecciones del domingo pasado. ¿Qué arrojó este número que ya queda absolutamente viejo a partir del 20% de devaluación del lunes, perdón, de ayer? Sí. Hablo del lunes y es ayer, Vanina. Pero es que han pasado tantas cosas en apenas 48 horas que por eso crees que el lunes fue hace mucho tiempo. Mirá, te los vamos a compartir, son los datos oficiales. Sí, una película vieja, pero principalmente, como son los datos oficiales, los vamos a compartir y luego analizar todo lo que haga falta analizar. Desde la DEIE informaron que la inflación en el mes de julio fue del 5,2% por tercer mes consecutivo. Se desacelera la inflación tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de acuerdo a esos... Se desaceleró, perdóname, hablá pasado, es julio, estamos en 15 ya de agosto. De acuerdo a esos datos, exactamente, se desaceleró. Vamos a avanzar con los datos de julio, pero a nivel nacional, informados por el INDEC, 6,3% fue la inflación de junio a julio. Eso es lo que aumentaron los precios de junio a julio. Vamos con el interanual en la provincia de Mendoza, comparado con el mes de julio, pero del año pasado, 108,5%, con el acumulado del 56,6% ya en lo que va del año. Y el interanual en la República Argentina, datos al mes de julio, reiteramos, informados por el INDEC, 113,4% y con un acumulado que ya supera el 60% en nuestro país en lo que va del año. Vale, y si tenemos que dar cuenta de los rubros que mayor impacto sufrió en este guarismo de julio, insistimos, esto es julio. Ayer cambió la historia. Ya se habla de una inflación, ya vamos a estar dando cuenta con la voz de un especialista bien por arriba de este número, bien por arriba. ¿Cuáles son los rubros que mayormente impactaron en ese 5 o en ese 6? Los vamos a repasar a continuación porque a pesar de que la foto es vieja, julio lo vivimos y todos lo que hicimos fue presenciar los aumentos que tuvimos en estos rubros. Y cuando te los mencionemos te vas a dar cuenta que sí, que te aumentó la cuota de la escuela en el mes de julio, por eso educación está en primer lugar, se incrementó 10,7%, ya el interanual supera el 130%, también hubo una fuerte suba de los útiles escolares, por eso educación se ubica en el primer lugar. Atención médica y salud 9,8%, traccionado principalmente por la suba de los medicamentos, no solamente de las prepagas. Equipamiento y hogar 7,2%, el interanual 104% y se mete equipamiento y hogar en el top 5, podríamos llegar a decir, porque tuvieron un importante incremento las empleadas domésticas en el mes de julio. Transporte y comunicaciones 6,2% subió en julio, casi 97% lleva de interanual y alimentos y bebidas se ubicó en el puesto número 6, por debajo del nivel general 4,8%. Este podría llegar a ser un dato para festejar el 4,8% de alimentos y bebidas, un ítem extremadamente sensible en el impacto social que tiene la inflación. Bueno, recién acaban de comentarnos nuestros compañeros de los acuerdos de precios, 90 días, 5%. ¿Por qué? Porque se sabe que ahí es donde pegan la línea de flotación de manera directa. Andrés Borenstein es economista, lo tenemos en línea. Andrés, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Gracias por atendernos una noche más. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo va eso? Un gustazo de recibirlo aquí en nuestro espacio de noticias. ¿Tenemos un nuevo país a partir del lunes? Bueno, no sé si un nuevo país, pero si un país distinto, con un resultado sorpresivo en las elecciones y que genera, por ende, más incertidumbre. Y esa incertidumbre en economía se paga con dólar más alto, con precios de acciones y bonos más bajos. Y, bueno, ese dólar más alto también va a terminar pegando en la inflación, obviamente, en los próximos meses. Alguien me preguntaba, un pequeñín, me decía, papá, ya sabemos de quién se trata, ¿no? Mi hijo. ¿Esto es así en todo el mundo? Hoy me lo dijo. ¿Esto es así en todo el mundo? Porque estaba preocupado, escuchando la radio, cuando veníamos a la escuela esta mañana muy temprano, de la devaluación del peso y el valor del dólar, un chiquito de 13 años. Le digo, mira, hijo, todavía no te preocupes de estas cosas. Entiendo que no es así, pero le traslado a usted la pregunta. Bueno, sin ir más lejos, en Brasil, la inflación de un año equivale más o menos a la inflación de los primeros 15 días de julio en Argentina. Deberían poder aprovechar en Mendoza, que suele estar lleno de brasileños, es literalmente así. 15 días de Argentina equivale a un año de Brasil. La inflación en Brasil está en el 3 y pico por ciento, la inflación de julio fue el 6 y pico por ciento. Ahora, si vamos a agosto, la inflación de agosto yo creo que puede ser tranquilamente 12 por ciento, entonces podríamos decir que una semana de Argentina equivale a un año de Brasil. Otros países de la región están un poquito más arriba que Brasil, pero todos con un dígito anual, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, así que México. No hace falta irse a Dinamarca o a Estados Unidos, simplemente en la región, todos menos Argentina y Venezuela han conseguido dominar la inflación hace ya muchos años, no es de ahora. Andrés, nosotros hemos preparado, lo comparto con usted, como una especie de mapamundi junto a nuestra compañera Vanina, como para dar cuenta y anclar de lo que estamos hablando con usted, si me permite. Vanina, en el ranking de las cuatro inflaciones más impactantes en el mundo, a ver. Y estos son datos actualizados. El primer lugar lo ocupa Venezuela exactamente 429 por ciento. El segundo lugar lo ocupa Zimbabue con el 339,7 por ciento. En el tercer lugar aparece Líbano con 253,6 por ciento. Y allí, en el cuarto puesto, la Argentina, 113,4 por ciento. Muy amable, Vanina. El análisis que usted hacía, Andrés, clarísimo. No es un drama a nivel global hoy este problema, aunque hay estados que indudablemente atraviesan diferentes circunstancias. ¿Era para festejar que el rubro de alimentos durante julio estuviese por debajo del 5 por ciento, entendiendo que ese rubro es extremadamente sensible fundamentalmente para los sectores de menores ingresos? Bueno, sí, claramente la inflación de julio había sido buena, mejor de lo esperado. O sea, nosotros a nivel nacional estábamos esperando algo más parecido a 7. resultó 6,34 a nivel nacional y la inflación núcleo, que es un poco la que marca la tendencia, 6,5. Eso fue un buen dato. Viendo que Mendoza dio todavía más abajo, claramente eso fue un buen dato. Lo único es que va a ser efímero esto, porque con la devaluación de la suba del dólar del 21 por ciento de ayer, más todo lo que ya venía, el 7,5 por ciento de las importaciones que se puso en la última semana de julio, más el salto en el precio de la carne y en general en la cadena de valor de alimentos, que empezó los últimos días de julio y que por ende no pegó prácticamente en julio, pero va a pegar a full en agosto. Bueno, lamentablemente vamos a tener esto, que yo digo, dos dígitos en agosto y dos dígitos en septiembre. Qué bárbaro. Andrés, sigo aprovechándolo y abusando de nuestra buena voluntad mutua, porque Vanina nos va a contar algo que usted está señalando, pero lo transformamos en gráfico, usted seguramente por la línea de retorno lo puede observar, porque es donde usted señalaba, esto es un piano que va y viene, un electro que va muy arriba con las pulsaciones y después se ameseta, pero siempre por arriba del 5 por ciento durante todo el año, Vani. Es importante porque es ilustrativo, nos ayuda a comprender los números, 5,1 por ciento fue la mensual en el mes de enero, estamos hablando de la provincia de Mendoza, 6,2 por ciento en febrero, subió en marzo y abril, tocando los picos máximos, en mayo se desaceleró al 6,4 por ciento, en junio una vez más se desaceleró al 6,3 por ciento y la última, la de julio, 5,2 a nivel provincial. Andrés, usted planteaba esta idea de esto va a tener un impacto en la inflación de agosto, agosto ya lo venimos transitando a la mitad, con lo cual esto se produjo en el día de ayer, ¿nos acercaremos más a este núcleo del primer semestre del año más cercano al 9 o por encima de los dos dígitos? Si fuera 9 firmo ya mismo, porque antes de la devaluación de ayer ya estábamos viendo que la inflación de agosto pintaba para 8,5 o 9, con la devaluación de ayer yo creo que es medio inexorable que vaya a dos dígitos y justamente la inflación al ser un promedio del mes y al pasar esto el día 14, no va a pegar a full en agosto, va a pegar una parte en agosto y va a pegar a full en septiembre. Fuerte en septiembre. Así que me parece casi imposible que agosto y septiembre no den en dos dígitos, lo que nos resta saber es si van a ser dos dígitos tranquilos, digamos 11, 12 o puede ser más. Yo por ahora prefiero la cautela y decir que son dos dígitos bajos, pero bueno, pueden pasar más cosas. Usted prefiere la cautela siendo un analista de los términos económicos. Háblenos a nosotros, ¿cuál sería nuestro pequeño análisis, nuestro humilde análisis respecto de las expectativas que pueda llegar a ocurrir en función de los hechos que vienen, el mes que viene, el otro, elecciones y demás? ¿De dónde debemos agarrarnos? ¿De una cuerda, de un palo muy grande, nos quedamos quietos, observamos, tratamos de llevarla? Bueno, lamentablemente yo creo que hoy la llave ya es una llave mucho menos técnica, sino que la llave es más bien política. El resultado de las elecciones de octubre y eventualmente la de noviembre va a condicionar qué pasa, porque bueno, hay algunos candidatos que no despiertan, digamos, tranquilidad en el mercado y si bien el mercado no va a comprar tomates, cuando hablamos del mercado pensamos en el mercado financiero, si el dólar que hoy cotizó en 730, que es el dólar blue, sigue subiendo, bueno, los tomates van a seguir subiendo. Si bien uno dice cuál es la relación del tomate con el blue, indirecta, pero empiezan a subir otras cosas que son necesarias para producir tomates, por ejemplo, hoy no había precios para los fertilizantes. Fertilizantes y semillas, tal cual. Entonces, bueno, si no hay precios para fertilizantes, al final del día la producción agro va a ser más cara. Entonces, necesitamos que desde la política se genere más certidumbre y tranquilidad hacia la economía y a partir de ahí podemos empezar a pensar en un sendero de baja de la inclusión. Hoy mi ley decía, no puedo hacerme responsable por decisiones que tomaron otros porque algunos me quieren culpar de que mi victoria electoral en las primarias es la gran causante de la devaluación anunciada por quien gestiona la cosa pública hoy. ¿Su análisis? Bueno, son dos cosas distintas. Por un lado, yo creo que la devaluación ya estaba preacordada con el Fondo Monetario y es lo que el Fondo le pidió como condición para que la semana que viene desembolse los 7.500 millones de dólares. Y ahí me da la impresión de que el gobierno, aunque no le conviene la devaluación por esto de que hablábamos, que vamos a tener una inflación gigante, fue responsable porque si no iba a ir a un caos mucho mayor si Argentina no recibía esos pagos del fondo, iba a tener que incumplir las deudas que tiene con Qatar, con la CAF, etcétera, etcétera. Así que, por un lado, me parece que la devaluación no es dependiente de mi ley. El segundo punto, me parece que en un punto tiene razón mi ley en el sentido de que, bueno, no lo podés culpar a él en sentido directo. Lo que sí es cierto es que mi ley hasta ahora no ha sabido llevar tranquilidad al mercado. O sea, el mercado lo mira mi ley con desconfianza. Por más que mi ley es pro-mercado, es lo opuesto a la CAM, por el cierto sentido, no ha conseguido llevar confianza, quizás porque no ha podido construir un equipo, porque en las elecciones provinciales le fue mal, porque la gente dice, a lo mejor este tipo puede ser muy inteligente, pero no tiene ninguno de los 24 gobernadores que pertenece a su partido y va a tener quizás el 10-12% de la Cámara de Diputados y el 10-12% de la Cámara de Senadores, y es muy difícil gobernar así. Bueno, el mercado le tiene esa desconfianza, no está ni bien ni mal, pero bueno, es eso, es la realidad. Por sí o por no, la palabra hiperinflación, ¿es aplicable? Yo creo que las probabilidades son bajas, o sea, si tuviera que decir por sí o por no, digo no. Lo que pasa es que, hablando francamente, me parece que no la podemos descartar. Me parece, si me preguntás, creo que no va a haber hiperinflación en la Argentina. Ahora, si el gobierno se empieza a mandar una serie de macanas, la podemos tener. Gracias, Andrés. Un placer hablar con usted nuevamente. Un placer, hasta luego. Hasta cualquier momento. Andrés Borenstein. Quédate, Bani, quédate. Tenemos datos económicos y financieros de este día, y vamos sumando, pero... Ah, antes, antes, esto está muy bueno. Dale, dale, sí. ¿Cómo anduvo la historia de los alimentos? A ver. ¿Cómo se comportaron? Vos lo decías, faltan dos días nada más para que se conozcan los datos de la canasta básica alimentaria y la total. En la región Cuyo, lo que más aumentó, 10,6% en apenas un mes, los chocolates, las golosinas y el azúcar. 9,8% las verduras y las legumbres, pero lo ponemos porque forma parte del ranking, pero netamente es una cuestión estacional por ser el mes de julio. Estacional, estacional absolutamente. Sí. Gaseosas y jugos, 9,6%. Leche, productos lácteos y huevos, 7,1%. Café, té, yerba, cacao, 6,8%. Otro de los productos que más aumentaron. Y el pan y los cereales, 6,3%. La fuente es el INDEC. No está discriminada la provincia de Mendoza, sí la región Cuyo. Ya hablamos de la carne con Antonella Farías. Ha hecho un recorrido con los principales referentes del sector cárnico en la provincia de Mendoza. Ahora te contamos datos económicos. Quédate, Vanina. Sí. El dólar... Mirá este número, ¿no? Segundo día, después del resultado de las PASO, 45 pesos. Hoy llegó a 730 en la plaza local. En algunos lugares 732, 736. Número de referencia, 730. Vamos con ese. El dólar oficial se apreció respecto del peso con valores marginales, pocos centavos, un peso en el dólar Qatar, por ejemplo, pero navegó bajo la misma cotización que el día de ayer, sin grandes cambios. El euro, sí. Este subió y con fuerza. 66 pesos para la compra, por arriba de los 70 para la venta. Y el peso chileno también sintió el cimbronazo. Claro. 50 pesos más argentinos hay que poner para comprar mil chilenos en el mercado informal. Mirá cómo todo va formando parte del mismo escenario. Todo arrastra. Ah, y para la venta, 70 pesos más. ¿Se entiende? Te pagaron 50 pesos más, pero si vos quisiste comprar pesos chilenos, son 70 pesos más. El aluvión de chilenos vuelve a repetirse, ¿eh? Largas colas en la aduana. Las principales acciones de la bolsa de comercio subieron el 6,22%. Gracias, señora.